Y vamos a ver cómo prende la moto con agua salada, con el sistema de electroles caseros que hice. Está conectado directamente al carburador. El carburador no tiene nada, pueden ver, es agua sola con sal que la acabo de mezclar. Hay que acelerarlo un poco para que arranque. Modifiqué una moto para que funcione con agua. Ese fue el polémico título del popular canal de YouTube Crazy Channel, donde efectivamente se documenta como una moto es capaz de circular solo con agua. Es que el video ya comienza de forma muy polémica. Un sujeto que trata de todas las formas ocultar su identidad. Nos muestra cómo bebe del combustible, por así decirlo, que está a punto de poner en el tanque de la moto. Luego de tal demostración, procede a dar arranque. Y como por arte de magia, la moto enciende sin mayores problemas. El sonido indudablemente es el de una potente Kawasaki. Y como nos demuestra, alcanza mayores revoluciones sin ningún problema. Nuestro motorista enmascarado nos afirma que existen miles de personas capaces de no creer que esto funcione. Pero la moto que ellos han modificado recorre mil kilómetros con solo un depósito de combustible. El protagonista menciona que, en un video anterior, construyeron paso a paso un motor que funciona con electrolisis, capaz de extraer el hidrógeno que tiene el agua para utilizarlo como combustible. Una de las grandes ventajas que tiene su motor afirma que es un sistema altamente eficaz a la hora de extraer solamente el gas que necesitan. Pero si se genera un exceso de presión de hidrógeno, ese será expulsado de forma segura a la atmósfera. Cabe recalcar el peligro que representa una mala manipulación del hidrógeno, ya que es extremadamente inflamable, provocando una serie catástrofe si esta moto no tuviera avanzados sistemas de seguridad, tal como el youtuber expresa tener. El hidrógeno es un gas 100% ecológico. A la hora de usarlo como combustible, lo que nos devuelve por el caño de escape es 100% agua. El youtuber enmascarado nos dice que a pedido del público han adaptado el impresionante motor a electrolisis, a esta hermosa Kawasaki, y que también muchos incrédulos le pidieron que antes de poner el agua en el tanque de la moto, él mismo tomara de ese envase. Y ahí lo tenemos damas y caballeros, el inventor enmascarado tomando del propio combustible que la moto está consumiendo. El video continúa afirmando que esta tecnología es real, pero que, si necesitamos más pruebas, acá nos las da. Tal como podemos seguir viendo en el video, mucha gente se queda sorprendida, y la moto como prueba de que funciona recorre un par de kilómetros siendo grabada por un equipo de filmación. Por otro lado, en Argentina tenemos otro caso de éxito, refiriéndonos a la electrolisis. Se trata de Santiago Herrera, quien presentó un excelente proyecto de ciencias, en donde logró que una moto funcionara bien con una base de agua salada. El proyecto cautivó tanto que decidió compartir su innovación a TikTok, en donde consiguió miles de reacciones y se volvió viral. Al respecto, en entrevista al medio local Radio 6, El joven resaltó que su deseo siempre fue realizar algo realmente innovador. Según explicó, este proyecto surgió luego de que tomara la clase del proceso de electrolisis, logrando así sacar la energía del agua salada gracias a una reacción química. Fue así que el joven aplicó y optimizó este proceso en una moto antigua. Aunque el joven dijo que su experimento funcionó, aceptó que necesita de mejores materiales para que funcione mejor. El joven bautizó su proyecto Un Paso Verde a la Vez, pues considera que con esta solución ecológica se podrá cambiar la industria automotriz. Mi proyecto consiste en usar agua sucia o agua de mar para hacer electrólisis, separando las moléculas de hidrógeno y las del oxígeno. Lo que usamos como combustible es el hidrógeno, que tiene alta volatilidad comparado con combustibles fósiles, explicó el joven. Ahora quisiera saber qué piensas tú sobre todo lo relatado. Si te parece algo importante, es muy importante que, con la simple opción de compartir, se llegue a más personas. Pero si no crees en esto, me encantaría saber cuáles son los motivos. Te mando un abrazo muy grande. ¡Adiós! Bueno, acá podemos ver el nuevo tanque de electrólisis que le hice a la moto. Ahora está activado, como pueden ver, tanón, no es tanón. Y vamos a ver cómo prende la moto, con agua salada, con el sistema de electrólisis casero que hice. Está conectado directamente al carburador. El carburador no tiene nada, pueden ver, es agua sola con sal, que la acabo de mezclar. Hay que acelerarlo un poco para que arranque.